Las imágenes de la actriz Terele Pávez sentada entre cartones y con cierto aspecto de suciedad causaron gran revuelo. La artista, quien es considerada como una de las mejores intérpretes españolas, podría estar pasando por algunas dificultades. La muerte de su hermana Emma Penella y el hecho de que en la actualidad Terele no tiene trabajo podrían ser las causas que la hayan llevado a atravesar una mala racha. Por el momento, ella lo niega. Pero si hace dos meses, ese día ocurrió que yo me senté en una acera hablando con una persona a la cual llaman Manuelito, porque claro, tiene que ser Manuelito, no va a ser Manuel. Y de repente me dormí, fíjate si estaba a gusto, que hasta me dormí. Una cabezadita. La actriz redujo todo este revuelo de hipótesis y teorías acerca de su situación personal, afirmando que lo único que se pudo ver en las imágenes era a una Terele Pávez durmiendo pacíficamente en pleno centro de la capital. Se puede mezclar lo que han mezclado, que es una barbaridad, y que tengan respeto a poner lo que han puesto encima, que ya la imagen habla por sí sola. Y ponerlo todo es como cuando no tienes dinero para el autobús y buscas moneditas y todo junto tienes para un taxi. La artista, recordada entre otros por su papel en Cuéntame, se mostró así de indignada en la rueda de prensa que ofreció para aclarar todo este malentendido. ¿Qué es lo que más me ha molestado? Lo que más es cómo las cosas iban... O sea, ver la tumba de tu hermana. Es una barbaridad. O sea, ver lo que están diciendo de tu padre, que ya está, ya está. Terele Pávez quiso zanjar así toda la polémica que se formó en torno a esas imágenes. La actriz no dudó en confirmar que no tiene trabajo, pero que eso no es lo que la motivó para quedarse un rato traspuesta.